Vení, vení que somos las filmadoras nosotras Te quiero agarrar los pies yo Es como olvidar, perdiendo quien eres Y en el mismo tiempo, algo te hace whole Es como la música de la música en tus ears Y estoy escuchando, y estoy escuchando Y luego me disoqué 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 Y luego me disoqué